Oigan amigos Cambien de mesa, dejen de solo Mas les prometo que ni hoy ni nunca le iré a roquear Fui presa fácil de su belleza Juro me amaba que iba a cambiar Nunca hice caso de estos consejos De que algún día por otro hombre me iba a adequear Por eso amigos quiero que comprendan Si en la taberna me den llorar Que estoy sufriendo por su cariño y no puedo olvidar Por eso quiero que no se extrañen Si en un momento me ven llorar Mesero, yo sé que tú si comprendes mi dolor Deja que ruede mi llanto Fui presa fácil de su belleza Juro me amaba que iba a cambiar Nunca hice caso de sus consejos De que algún día por otro hombre me iba a adequear Por eso amigos quiero que comprendan Si en la taberna me ven llorar Que estoy sufriendo por su cariño y no puedo olvidar Por eso quiero que no se extrañen Si en un momento me ven llorar Tan grande fue el amor Y que yo le daba Creí en aquel amor y que me curó Sentí que el alma mía me abandonaba La noche en que por otro me dejó Me fui hasta la cantina de la esquina Tomé muchas copas de licor Cantaron los mariachis Y rienda suelta mi dolor Que tirados tan amargos tan amargos tan amargos tan amigas Que tristes cuando surge un corazón Tal registro de la canción Más lágrimas bañaron mis pequeñas Maldito es el puñal de su traición Y así es paso el tiempo en el olvido Perdido entre las garras de alcohol ¿Por qué a mi Dios del cielo habrá pedido Que uniera para siempre nuestro amor? ¿Qué falso es el amor de las mujeres? Que engañan siempre al hombre y sin razón Te besan y te dicen que te quieren Y luego te pagan con traición Que tirados tan amargos a la vida Que tristes cuando sufre un corazón Las lágrimas bañaron mis seguidas Maldito es el puñal de su traición 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 Cara bonita, no sabes cuánto lamento, no poderte perdonar Pero un día bajo desgracia te caíste de tu trono Y hoy que estamos aquí abajo, me imploras por caerá Que te dé un lugar en mi alma, cuando toda está ocupada Entregar la mano será la que ocupa tu lugar Música Últimadamente que los sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Mi día mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga, que la gente calle Si el pecado es nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos se nos llega el perdón Quiero suyo a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando el sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente diga, que la gente calle Si el pecado es nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos se nos llega el perdón Quiero ser a la gente pasar orgullosos O en la media calle y gozando el sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que la gente diga, que la gente que te abre Que la gente diga, que la gente que te abre Cuando en ti ya no hay amor y te tengas que marchar Por favor ya no me mientas Déjame en mi soledad, no te quedes por piedad Porque duele más la pena Supimos al comenzar que esto tendría que acabar Somos casos diferentes Donde vayas y llevarás el recuerdo de mi amor Y yo tu imagen presente Cuando te vayas, quedarán en el recuerdo Una lágrima y un beso Un principio y un final A donde vayas, cual grande sea la distancia Gritarás una plegaria y un suspiro a nuestro amor Amor mío, si algún día tu alma llega a sentir el horrible frío de la soledad Busca en el recuerdo de mi amor El abrigo que otros brazos nunca te darán Cuando te vayas, quedarán en el recuerdo Una lágrima y un beso Un principio y un final A donde vayas, cual grande sea la distancia Gritarás una plegaria y un suspiro a nuestro amor A donde vayas, cual grande sea la distancia 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 Como quisiera poder entregarte limpiamente el corazón Como quisiera mujer darte mi alma sin ponerte condición Aunque el mundo nos critique este amor, nada me importa Y yo he de amarte mujer, he de amarte mujer Aunque todos te digan la otra Porque tú, sin coronarias lares, ni anillo de bodas, ni vestido blanco Me entregaste tu amor, sin poner condición, ni pedir nada a cambio Cuando vamos por la calle De la gente brota la envidia Porque ninguna ley nos uniera mujer Ni el civil, ni tampoco la iglesia Porque tú, sin coronarias lares, ni anillo de bodas, ni vestido blanco Me entregaste tu amor, sin poner condición, ni pedir nada a cambio ¡Adiós! 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 Y vuelva a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños, contigo voy a soñar porque quieras oro. Yo soy tu dueño y siempre tendré tus besos. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. Fue una tarde de otoño cuando llegó a mi vida una bella ilusión. Hoy, después de darnos todo, de amarnos sin medida y en un triste final. Porque este amor no vamos a olvidar, culpable he sido yo de nuestra despedida. Perdóname, no puedo renunciar, es fruto de un amor que me entregó la vida. Ya no me vuelvas a nombrar, no vuelvas a dañar tu corazón herido. Sé que nunca sanará la herida que quedó de nuestro amor prohibido. Porque este amor no vamos a olvidar, culpable he sido yo de nuestra despedida. Perdóname, no puedo renunciar, es fruto de un amor que me entregó la vida. Perdóname, no puedo renunciar, es fruto de un amor que me entregó la vida. Música Quiero saber hoy de ti Que fue desde que partiste Si eres feliz Si hay amor O si te faltan mis besos Que queda de nuestro amor Quizás me sigues amando No dudes en regresar Que aún te sigo esperando ¿Dónde te encuentras amor? Cuando volverás conmigo Te extraña mi corazón Sin ti se muere de frío Le hace falta tu calor Ven a brindarle tu abrigo Música ¿Dónde te encuentras amor? Cuando volverás conmigo Te extraña mi corazón Sin ti se muere de frío Le hace falta tu calor Ven a brindarle tu abrigo Música 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 Lo que hubo entre los dos Nos dejó un gran dolor Y un recuerdo Y un recuerdo tan lindo Música Sé que sufres también Música Música Pero no pudo ser Música 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 ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo no recordar? A un amor tan bonito Nos dimos lo mejor Ahí estamos los dos Todo un juego prohibido Música Pero te voy a olvidar No me vas a olvidar Aunque somos ayeros Donde te hayes mi amor Recuerda que tú y yo Despertamos de un sueño Música 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 Música